Madres de familia de la Escuela Primaria Justo Sierra de San Juan, Atepec, Ixlán, dieron a conocer que la maestra Elica Ramírez Ruiz fue detenida este martes tras haber sido denunciada por discriminar y hasta golpear a estudiantes de cuarto año. Las madres de los menores indicaron que la maestra maltrató a los niños de esta comunidad por varias generaciones. Sin embargo, fue hasta este año que se hizo justicia. Manifestaron que temen por su integridad debido a que han recibido amenazas por familiares de la misma. Las madres de los menores narraron que la maestra los discriminaba al decirles que las personas de piel blanca valían más que las morenas, además de que los amarraba en el salón de clases. Indicaron que se informó de esto al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, además a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por lo que tuvieron eco en sus demandas. Denunciamos públicamente a la profesora Elica Ramírez Ruiz, quien tenía prácticas dentro de la Escuela Primaria de Violencia Verbal, Bullying, Docente, Racismo, Discriminación, Racial, violencia escolar en contra de nuestros menores hijos, diciéndoles que las personas güeras valen más. Queremos manifestar que hacemos responsable a Elica Ramírez Ruiz de cualquier actor que atente o daño que se nos cause en contra de nuestra persona, de nuestros hijos o de cualquiera de nuestros familiares. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.